En el año 1982, escúchese bien, 82, estaba yo de estudiar, recuerdo claramente que un día, creo que era el gobierno de, estaba terminando el segundo gobierno de, si no, estaba por entrar el gobierno de Jaime Lucinche, en Venezuela, nos amanecimos un día con que fuerzas militares argentinas habían zarpado para recuperar las Islas Malvinas, lo que para los ingleses son las Islas Falc. Allí, el dictador de turno, Leopoldo Galtieri, trató de reunir en torno a sí la simpatía y el apoyo de todos los argentinos. Por supuesto, si el hombre dice, vamos a recuperar ese territorio que es nuestro, los de un lado, los del otro, y todos los que sienten que las Malvinas son argentinas, estaban de acuerdo con él. Y es la vieja práctica de cuando un dictador se ve perdido, cuando está como aquel mensaje de acude de una señora que no sabía leer y pasaba por la calle que estaba buscando, pero como no sabía leer, no sabía que estaba en la calle. Así le está pasando a Nicolás Maduro. Entonces, está recurriendo a la vieja práctica, al viejo expediente de buscar el nacionalismo. Y está tratando de matar dos pájaros de una pedrada, porque utiliza al tramposo de Elvis Amoroso, hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, para armar una suerte de cangrejo mediante el cual primero le ofrece el apoyo técnico a las primarias, siempre y cuando las primarias se retracen, de manera que ellos puedan reorganizarlas y están supeditadas a un presunto referéndum que aprobó la asamblea de Jorge Rodríguez, un referéndum donde le van a consultar al pueblo sobre la situación del esequivo. Malo, malo la guaira cuando llueve, decían en mi pueblo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca Nicolás Maduro? Hacer primero un referéndum sobre la situación en el esequivo, donde usted, yo y todo venezolano que sepa un poco de historia y que sepa, hace cuántos años está la reclamación sobre el territorio esequivo, le dé el respaldo a un reclamo justo de nuestro territorio, pero no porque sea Nicolás Maduro quien lo convoque, es porque es así. Pero ahí viene la manipulación. Nicolás Maduro convoca a un referéndum sobre el esequivo, todos estaremos de acuerdo en que el esequivo es nuestro, como decía aquel rock y entonces él dirá, ¿se dan cuenta cómo el pueblo me apoya? Inmediatamente después enreda la cosa y entonces viene lo que Elvis Amoroso ya tiene predestinado a hacer con las primarias. Como decía José Luis, permíteme que me quite los anteojos. Mira Nicolás, no juntes la gimnasia con la magnesia. Para empezar, su lugar de origen de nacimiento sigue siendo de dudosa procedencia desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista legal es de Colombia, porque hijo de colombiano según la constitución de la hermana república, hijo de colombiano es colombiano. Entonces no me venga con nacionalismos estúpidos, porque a usted, ni a usted ni su antecesor jamás, jamás le han dolido esos kilómetros y lo que hay en el subsuelo de esos kilómetros del esequivo. Jamás, al contrario, para conseguir los votos de Guyana en la OEA cedieron, cedieron y cedieron. Entonces no me vengan con el paquete de que ahora el esequivo es nuestro. Siempre ha sido nuestro. Y ustedes, con la complicidad de la cúpula militar que le han acompañado, han ido cediendo territorio reitero para conseguir votos en la ONU, en el Caricón y en todos esos foros internacionales donde Guyana levanta la mano. Entonces ahora, porque tiene una coyuntura electoral, porque está derrotado en las encuestas si las elecciones fueran limpias, entonces ahora viene a apelar al expediente del nacionalismo. Es por eso que recordamos que en 1982 el militar Leopoldo Galtieri lanzó a un grupo de jóvenes argentinos a una guerra contra Inglaterra, guerra que era innecesaria, donde se perdieron vidas y donde finalmente Inglaterra impuso su supremacía y se quedó con el territorio de las Islas Falken, que son las Islas Malvinas, que son argentinas. Ya eso es salida de otro costal. Quizá no tengamos duda al respecto, pero hablemos del esequivo. No nos vamos a reunir en torno a Maduro. No nos vamos a reunir en torno a un proyecto de Maduro. Si se hace el fulano referéndum para opinar sobre el tema del esequivo, será porque el esequivo, reitero, como dice la canción, es tuyo, es nuestro, es tierra venezolana. No porque lo propone Nicolás, reitero, que ni siquiera es venezolano, porque constitucionalmente es hijo de ciudadano colombiano. Y en cuanto a las primarias, ve a ver lo que van a hacer. Yo entiendo la decencia y entiendo la diplomacia del doctor Jesús María Casal, del doctor Ismael Pérez Vigil. Lo entiendo. Hace un poco de meses se le pidió asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué hicieron? Silvia los obligó a renunciar. Después Silvia nombró a su mejor amiguito amoroso como presidente del consejo. Y ahora dice, vamos a responder la carta que nos mandaron hace seis meses. Aquí tienen el apoyo técnico, pero después del referéndum del esequivo. A otro perro con ese hueso, decía mi abuela. Así que es mejor que los candidatos y los técnicos de las primarias se reúnen y tomen una decisión en consonancia con el pueblo. Y en cuanto al esequivo, no hace falta que Maduro diga que es nuestro. Es nuestro y punto. Que se tome este y que espere que se le enfríe el otro. Gracias. 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 Gracias.